La gracia y la paz de Dios Nuestro Padre Y de Jesús, Maestro de Multitudes, esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Marcos Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron allí Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús Y comenzaron a recorrer toda la región para llegar en camilla a los enfermos Hasta el lugar donde sabían que Él estaba En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados Ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo el fleco de su manto Y los que lo tocaban quedaban sanos Son multitudes que se agolpan en torno a Jesús Beneficiarios directos y otros que han escuchado hablar de Él Hacen que la fama del Maestro crezca por doquier Y porque lo reconocen, se acercan Porque hay algo particular en la persona de Jesús Que es como un imán que Dios tiene Para atraer a tantos enfermos, serientos, enfermos, necesitados Que buscan y tienen sed de Dios Ojalá que también nosotros, como aquellas multitudes Podamos siempre reconocer a Jesús Y acercarnos sin demora Y acercarnos porque estar junto a Él Es la mejor opción que podemos elegir ¿A dónde más podríamos ir? ¿Qué otro lugar? ¿Qué otro camino? ¿Qué otro discipulado? Que caminar tras las huellas de Jesús Danos, Señor, la gracia de reconocerte Y de seguirte en la vida diaria Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Gracias, Dios mío, que Dios mío, que Dios mío